¡Cántale con sentimiento, Fred Anthony! Arráncame la vida de una vez, arráncame del pecho el corazón No me importa hoy perderme en el licor, hoy me emborracho pa' calmarme este dolor Arráncame la vida de una vez, arráncame del pecho el corazón No me importa hoy perderme en el licor, hoy me emborracho pa' calmarme este dolor Que ya me dejó, que le vaya bien, que le vaya mal, ya no me interesa Si un amor se va, otro llegará a calmar mi pena Que le vaya bien, que le vaya mal, ya no me interesa Si un amor se va, otro llegará a calmar mi pena Arráncame la vida de una vez Arráncame la vida de una vez, arráncame del pecho el corazón Hoy me emborracho pa' calmarme este dolor Arráncame la vida de una vez, arráncame del pecho el corazón No me importa hoy perderme en el licor, hoy me emborracho pa' calmarme este dolor Que ya me dejó Que le vaya bien, que le vaya mal, ya no me interesa Si un amor se va, otro llegará a calmar mi pena Que le vaya bien, que le vaya mal, ya no me interesa Si un amor se va, otro llegará a calmar mi pena Que le vaya bien, que le vaya mal, ya no me interesa Si un amor se va, otro llegará a calmar mi pena Que le vaya bien, que le vaya mal, ya no me interesa Si un amor se va, otro llegará a calmar mi pena ¡Fuera! ¡Suscríbete!